2, versículo 14, dice la palabra de Dios, versículo 14, pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque tú tienes ahí los que tienen la doctrina de Balaam, el cual enseñaba a Balaak a poner escándalo delante de los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación, ahora tenemos mencionado el nombre de Balaam tres veces en la escritura, muy importante entender la enseñanza doctrinal de este tipo Balaam en la Biblia, porque él era un profeta, un hombre de Dios, un regador, un pastor, lo que sea, así que cada hombre llamado por el Señor a predicar su palabra debe entender cuáles son los errores de este Señor, porque eran graves y son los tres errores de Balaam, son los tres errores principales que hacen todos los hombres de Dios, todos los pastores, ¿ok? Y estos tres errores que hacen los pastores se componen de un proceso, es una progresión para abajo que anda el pregador. El pregador comienza con un llamamiento de Dios sobre su vida y muy pronto reconoce una realidad de cómo, como Pablo dijo en 1 Corintios 9, 14, así también ha ordenado el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Ok. Reconoce el nombre de Dios inmediatamente de que la predicación de la palabra de Dios atrae la gente. Y de ahí la gente comienza a dar, ofrendar, diezma. Y si el hombre no cuida, no se cuida, inmediatamente de repente va a meterse en anhelar las riquezas, buscar las riquezas. Y eso es un peligro tremendo. Ahora, los tres errores de Balaam son los siguientes. Se encuentra el camino de Balaam en segundo Pedro, segundo Pedro, 2.15. El camino de Balaam. Entonces vaya por favor al segundo Pedro. 2.15. Ahora, comenzando con versículo 1 en capítulo 2, tenemos el contexto. ¿Cuál es el contexto? Falsos profetas en versículo 1. Y el entero capítulo 2 de segundo Pedro, tiene que ver con los falsos profetas. profetas, sea hombre, sea mujer. Porque los verdaderos profetas no son mujeres. Pero hay muchos falsos profetas que son mujeres. Prueba, versículo 23. En perro les ha acontecido lo que por un verdadero proverbio se suele decir. El perro, masculino, es vuelto a su vómito. Y la puerca, mujer, hembra, la puerca lavada, es tornada al revolcadero del cielo. ¿Ok? Entonces un falso profeta puede ser una mujer igual. Y la Biblia le dice que, puerca. ¿Ok? Entonces todas estas mujeres que están ahí predicando, la Biblia le dice, puerca. No lo dije yo. Está fuerte. Pero es la verdad, como dice la escritura. El contexto del capítulo 2 es falso profeta. Entonces un falso profeta, que es mujer, se llama puerca. Ok, versículo 13. Tomando en cuenta de que el contexto aquí es falso profeta, recibiendo el galardón de su injusticia, reputando por deleite poder gozar de deleites, cada día estos son sus edades y manchas, los cuales comiendo con vosotros, juntamente se recrean en sus propios errores. Estamos hablando de errores. Los errores de los falsos profetas, de los prelegadores que han caído en un proceso de tres pasos para abajo, como Balaam. ¿Ok? Teniendo los ojos llenos de, ¿qué? Adútera. Y no saben cesar de pecar. ¿Ok? Cantidad de pregadores y sacerdotes que tienen los ojos llenos de, ¿qué? Adútera. Y no pueden cesar de pecar. Y es por eso que tenemos sacerdotes que están metidos con muchachos, con niños. Tenemos una pila de pregadores, especialmente los pentecostales que están con gina estera, con... Hemos tenido cuatro, cuatro famosos en este país, todos los pentecostales, que han caído en un adulterio profundo, tremendo. Es triste. Y también hay bautistas, porque esto es un peligro para cualquier predicador, sea bautista, sea evangélico, sea católico, no importa. Un hombre, llamado por el Señor, ¿ok? Puede caer en estos errores. Hay que vigilar. Hay que tener cuidado. ¿Ok? Y es por eso que yo voy a pasar un rato con este tema. Ok. Versículo 15. Versículo 14. Teniendo los ojos llenos de adulteras, no saben cesar de pecado, cebando las almas inconstantes, teniendo el corazón ejercitado en judicias. Eso es la raíz. Siendo hijos de maldición, que dejando el camino derecho, han errado, habiendo seguido el camino, ¿de quién? Balaam. El hijo de Bozor, el cual amó el premio de la maldad. Ahora, primer error. El camino de Balaam. ¿Cuál es el camino de Balaam? El camino de Balaam es el amor del dinero. Y sabemos, según según primer Timoteo 6.10 que el amor del dinero es raíz de todos los malos. De todos los malos. De todos los malos. Entonces, la raíz, es decir, que el principio de este proceso es el pregador, el hombre de Dios, comenzando a codiciar riquezas. ¿Ok? Un hombre está ahí, va a un pueblo, comienza a predicar, se para firme en un púbito, comienza a predicar la palabra de Dios, viene la gente, la gente diezma, ofrenda, da dinero, y el hombre dice, mira, la cantidad de dinero que tengo yo. ¡Qué bendición! Inmediatamente, el dinero le quita el corazón. Y dijo, Cristo no puede servir a la riqueza y a Dios a la vez. Imposible. ¿Ok? Entonces, el camino, el camino de Balaam es el amor del dinero. Balaam se convirtió en un asalariado. ¿Ok? Comienzan a pensar de que, como dice 1 Timoteo 6.5, que la prueba de la bendición de Dios sobre el ministerio es la ganancia, o como dice la Biblia, la granjería. Mira, el edificio que tenemos, tan lujoso es. Mira, la cantidad de dinero que entra en nuestro tesoro. El Señor nos está bendiciendo. No, Señor. La marca de la bendición de Dios no es el tesoro. Nunca. Nunca. ¿Ok? Es una mentira. Y el hombre de Dios comienza, mira, hay hombres de Dios que han vivido en Cuba que nunca han tenido nada en el tesoro. Tú puedes tomar una ofrenda en una congregación en Cuba de 200 personas pasar la ofrenda de plato ¿verdad? Y recoger tres dólares. ¿Tengo razón o no tengo razón? Sí, señor. Tres dólares. Yo lo he visto, soy el primer testigo, testigo o colar. La marca de la bendición de Dios nunca tiene nada que ver con el dinero para que sepas. ¿Ok? Ouvirte de eso. Y el hombre de Dios que piensa que la marca de la bendición de Dios sobre su ministerio es el dinero ha llegado a ser un asalariado más nada. Asalariado más nada. Ya va a poner el dinero por encima de las ovejas. Es exactamente lo que va a suceder en su ministerio. Él va a enfocar en el dinero en la supuesta bendición de Dios para olvidar las ovejas. ¿Ok? Esto se llama el camino de Balaam, el amor del dinero. En la historia de Balaam, si se acuerda, Balaam le ofreció dinero para maldicir a Israel. Dijo Balaam, yo te voy a honrar, yo te voy a poner en un lugar alto, yo te voy a bendecir, nada más quiero que tú me mal, 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 maldiga a mi enemigo, los israelitos, los israelitas. Y para obtener el dinero, Balaam estaba dispuesto a ser cualquier cosa, disminuir el mensaje exacto de Dios que lo le hubo mandado. Mira números, mira, mantén el dedito aquí en segundo Pedro, y mira por favor números 22, números 22, números 22, versículo 13, así Balaam se levantó por la mañana y dijo a los príncipes de Balaam volveos a vuestra tierra porque Jehová no me quiere dejar ir con vosotros. Pero Dios no había dicho eso. Mira que dice Dios versículo 12, entonces Dios dijo a Balaam número uno, no vayas con ellos, número dos, ni maldigas al pueblo, número tres, porque es bendito. Dios dijo tres cosas, Balaam repitió nada más una sola cosa, no puedo ir con ustedes, pero no mencionó nada de decir que no puede maldecir el pueblo de Israel. No mencionó nada ni una palabra de que el pueblo de Israel ya era bendito por Dios, pero no dijo eso, no envió ese mensaje, Dios había dicho envía este mensaje, no vaya con ellos y envía el mensaje que no puedes maldicir a ese pueblo. Pero, tú sabes como decimos en inglés, meter pata en la puerta para mantenerla abierta, ¿cómo se dice en español? Mantener la pata en la puerta para mantenerla abierta. Eso es lo que estaba haciendo Balaam aquí. Él quería mantener esa oportunidad de posiblemente recibir ese honor y ese dinero de Balaam. Y para obtener el dinero estaba dispuesto a desobedecer la mitad de las instrucciones de Dios. Mira el número 22, 20. Y vino Dios a Balaam de noche y díjole, si vinieron, si vinieran a llamarte estos varones, levántate y ve con ellos pero harás lo que yo te dijera. 21. Así Balaam se levantó pero nunca vinieron para llamarlo. Dios había dicho si vinieran a buscarte y nunca vinieron para buscarlo. Otra vez más Balaam está desobediciendo a Dios para poder tener oportunidad de recibir una bendición como dicen los carismáticos. y segundo Pedro 2, 16 dice que el profeta está entrando en una locura aquí. Dice exactamente estas palabras que el asno refrenó la locura del profeta. Se volvió loco. un verdadero hombre de Dios que se pone el corazón en las riquezas va a perder la mente. Dios le quita la mente. Balaam no se puso en contacto con Balaam sino que Balaam hubo enviado mensajeros a Balaam primeramente. entonces el primero que se puso en contacto fue Balaam el rey de los Moabitas. El rey Balaam de los Moabitas se había puesto en contacto con Balaam. Pero después del primer contacto Balaam se puso en contacto con Balaam dos veces. Es decir que el hombre de Dios andaba buscando el dinero. dos veces y si entendemos que todo el tiempo estaba diciendo a Balaam no yo no puedo maldicir al pueblo de Israel pero estaba buscando entrada. Ok Dios le había dicho que no y él dijo en su corazón bueno que no pero estoy buscando oportunidad. Posiblemente puede llegar al final que Dios me permitiría amaldicir a este pueblo. La primera vez que Balaam el hombre de Dios se puso en contacto se encuentra aquí en versículo 21 así Balaam se levantó por la mañana para buscar a Balaam el rey de los Moabitas y un amigo del pueblo de Israel. El camino de Balaam se llama perverso en número 22 32 mira versículo 32 ahí y el ángel de Jehová le dijo porque has herido tu asna estas tres veces y aquí yo he salido por estorbador por eso ella la asna se apartó del camino delante de mí mira mira el versículo ahora tenemos otra persona en la escritura como 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 Balaam se llama Simón el hechicero en el libro de actos pero él hace la misma cosa exacta opuesta lo que hace Simón el hechicero él con su dinero intenta comprar para entrar en el ministerio y eso es imposible Dios te pone en el ministerio y no tienes que pagar nada es gratis bueno mejor dicho te costará toda tu vida pero con el dinero no se puede entrar en el ministerio es imposible Simón el hechicero quería hacer eso intentaba hacer eso ahora eso se llama el camino de Balaam que es el amor del dinero el segundo paso para abajo que toma el pastor al errarse del camino verdadero se encuentra en Judas capítulo capítulo 1 versículo 11 Judas otra vez más tenemos el contexto el contexto el contexto son los no son los falsos profetas pero son son hombres que han entrado a la congregación para tejer visar la doctrina y engañar las ovejas mira versículo 4 porque algunos hombres han encubiertamente entrado sin temor ni reverencia de Dios los cuales desde mucho antes habían estado ordenados para esta condenación convirtiendo la gracia de nuestro Dios en disolución y negando a Dios que solo es el que tiene dominio a nuestro Señor Jesucristo estamos hablando de lobos que entran en la congregación en el revango ok versículo 10 mas estos maldizan las cosas que no conocen y las cosas que naturalmente conocen se corrompen en ellas como animales sin razón han vuelto locos vuelven locos por el amor del dinero que es la raíz de todos los males versículo 11 hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y han venido a parar en el error del premio de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré ahora tenemos el error del premio de Balaam que es el error el error del premio de Balaam se llama envidia el error del premio el error del premio de Balaam es la envidia ok dice aquí han venido a parar en el error del premio de Balaam esto habla del motivo del hombre de Dios porque no solamente no solo son las acciones que importan del hombre sino el motivo del hombre porque Dios escudriña el corazón no él está mirando tu corazón entonces tus acciones por fuera pueden ser renas ok pero Dios está mirando tus acciones ahora cuando habla del error del premio de Balaam Dios está tocando lo más importante que es el corazón el motivo del hombre según la letra Balaam estaba obedeciendo correctamente a Dios no maldacía nunca maldijo en ningún momento maldijo Balaam al pueblo de Israel nunca pero llegaron a ser el pueblo de Israel malditos porque Balaam puso marchando el proceso de maldecir al pueblo de Israel él nunca directamente los maldijo y de esa manera obedeció a Dios así que según la letra Balaam era un hombre correcto pero si vemos a números 24 13 podemos ver que Balaam siempre pensaba hacerle mal al pueblo de Israel su motivo era incorrecto por fuera él estaba haciendo lo que Dios le había mandado hacer pero por dentro él estaba buscando maneras de maldicirlos para que ganara su premio su dinero sus riquezas mira números 24 24 13 si Balaam me diese su casa llena de plata y oro yo no pondré traspasar el dicho de Jehová para hacer cosas buenas ni malas de mi arbitrio qué implica eso que tenía arbitrio y el hombre de Dios no tiene arbitrio no tiene propia voluntad no tiene libre albedrío el hombre de Dios hace lo que Dios le manda hacer y él conforme su voluntad a Dios pero él implica aquí que él tiene su propio arbitrio su propia voluntad es la implicación aquí y esto habla del motivo Balaam comenzó a envidiar a Israel después de que Balak le hizo subir a los altos de Baal qué hace Balak el rey de Moabitas lo lleva a Balaam a un monte alto y la muestra por los campos todo el pueblo de Israel y le dice maldígame por favor este pueblo aquí y al ver a Israel siendo bendecido por Dios Balaam no era judío él era de Babilonia y al ver ese pueblo cuidado bendito guiado por el Dios Jehová cogió un celo profundo comenzó a envidiar el pueblo de Dios y en números 24 25 dice entonces Balaam se levantó y fuese y volvió a su lugar también Balak se fue por su camino se fue Balaam pero aparentemente Balak se puso en contacto otra vez más porque mira revelación 2 14 nuestro texto porque esto es una clase sobre las relaciones entonces revelaciones 2 14 mira que dice la escritura sobre Balak pero tengo una cosa contra ti 14 porque tú tienes ahí lo que tiene la doctrina de Balak el cual enseñaba a Balak a poner escándalo delante de los hijos de Israel cuando fue eso en capítulo 22 y 23 no leímos nada de Balak enseñando a Balak poner escándalo delante del pueblo Israel mira él lo enseña más a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y cuando fue eso nunca en el en el texto 22 y 23 nunca sucedió eso ok y más a cometer fornicación y cuando fue eso el último versículo que leímos en versículo capítulo 24 versículo 25 dice entonces Balak se levantó y se fue sin enseñarle a Balak nada tiene que ver disculpa tiene que ser que volvió después de haberse ido así como dice revelación 2 14 mira 25 1 de números y reposó Israel en Setín y el pueblo comenzó a fornicar con las hijas de Moab él volvió él dijo a Balak mira tú eres el rey de los Moabitas y tú puedes enviar tu pueblo tus mujeres para engañar los corazones de los hombres de Israel y con esa mezcla se fornicarán los hombres de Israel y tus mujeres van a desviar el corazón de ellos de Jehová a otro Dios y ese Dios se llama ¿qué? Bal Peor el Dios de los Moabitas se llama Bal Peor con H Peor aún Así que tenemos la Trinidad en Pía Dios el Padre o el Diablo el Padre Baal el Anticristo Balak Rey de los Moabitas y Balaam el Espíritu Impío Padre Hijo Espíritu Impío todo con B Ahora Balaam volvió a Balaam para enseñarle cómo meter Israel en pecado y de esa manera Balaam podía hacer que Israel pecaje sin haberle maldito con sus propias palabras es decir que nunca desobedeció a Dios pero sí el resultado que buscaba Balak Rey de Moabitas vino a pasar el amor de dinero y la envidia lo comió a Balaam enteramente hasta que no podía dormir sabiendo que el pueblo de Israel estaba recibiendo la bendición y él no entonces cuídate hombre de Dios de la envidia porque tú vas a ver a otro pastor y te va a parecer que el Señor le está bendiciendo y tú vas a coger un celo tú vas a tener envidia de ese pastor o de los otros pastores que tienen mejor caso que tú tienen un templo más grande que tienen un despacho más grande que andan volando por aviones y Mercedes Ben y tienen un robo ok y con todo eso has desviado y has metido te has metido en el error del premio de Balaam que es envidia porque Balaam vio la bendición de Israel y dijo no yo quiero eso para mí con el sacerdocio levítico que tenían con el el arco santo en medio de ellos y la gloria Shekinah cayendo encima de 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 real el campo Israel envidió a ellos y finalmente revelación 2 14 la doctrina de Balaam la doctrina otra vez más leemos versículo 14 pero tengo unas pocas cosas contra ti porque tú tienes ahí los que tienen la doctrina de Balaam el cual enseñaba Balaam a poner escándalo delante de los hijos de Israel y comer de cosas sacrificadas a los ídolos y cometer fornicación esta doctrina empareja perfectamente con la doctrina de Jezebel mira Jezebel en versículo 20 pero tengo una poca cosa contra ti que permites a Jezebel mujer que se dice profetiza enseñar y seducir a mis siervos a fornicar y a comer cosas ofrecidas a los ídolos esta mujer se llama la iglesia católica se llama la doctrina de Balaam pura idolatría y siempre el proceso va ese camino un pastor o una iglesia va a seguir este proceso para llegar exactamente lo que tenemos el ejemplo mejor que tenemos en el mundo hoy por hoy se llama la iglesia católica pura idolatría es el último paso para abajo los israelitas estaban en Moab y comenzaron a adorar el dios de los midianitas y los moabitas que se llama Baal Peor Baal Peor se llama acuerde de que Balaam era el rey de los moabitas y Balaam enseñó a Balaam a seducir los israelitas con las mujeres de Moab y esto llevó a Israel a mezclarse con la religión de Baal Peor Baal Peor así como las mujeres desviaron el corazón de Solomón para buscar dioses ajenos es decir que si tú dejas la mujer engañarte problema esta nueva religión es una mixta de la adoración de Jehová con la religión del mundo la religión Babilonia va al peor con la la religión de Cristo esa mezcla se llama romanismo catolicismo y incluye tres aspectos número uno comer cosas sacrificadas a los ídolos y la santa cena nunca se llama sacrificio nunca pero la misa se llama un sacrificio ofrecido a que ídolos un Jesús inventado a los santos también cometer fornicación revelación 17 dice la palabra de Dios que los reyes de la tierra han cometido fornicación con esta mujer dice 17 versículo 2 versículo 1 y vino uno de los siete ángeles que tenían las siete redomas y habló conmigo diciéndome ven acá y te mostraré la condenación de la gran ramera la cual está sentada sobre muchas aguas en la palabra de Dios aguas se representa multitud de de pueblo 2 con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los que moran en la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación ok esto se llama fornicación en la biblia cuando los reyes en este momento la iglesia católica tiene todo poder en la tierra porque siempre que los Estados Unidos se mengua ok estamos menguando desmuñendo desmuñendo amen disminuyendo 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 amen los Estados Unidos están disminuyendo y la única cosa que impide que el papa tenga todo control de la tierra es que los Estados Unidos la única cosa ok entonces el papa tiene control y los reyes de la tierra están metidos con el papa en este momento y el tercer aspecto de esta religión mixta como dice aquí en revelación dos así también tú tienes en versículo quince tú tienes a los que tienen la doctrina de los nicolaitas lo cual yo aborrezco ¿cuál es la doctrina de los nicolaitas? ¿de acuerdo? nicas vencer pueblos exactamente nicas vencer ¿quién? laos el pueblo se llama el sacerdocio el sacerdocio romano ok entonces para concluir este estudio sobrevalar el pregador moderno debe protegerse de número uno el amor del dinero número dos la envidia de otros que reciben la bendición de Dios y número tres idolatría versículo dieciséis arrepiéntete amén si ya te has caído en eso arrepiéntete arrepiéntete porque de otra manera vendré a ti prestamente y pelearé contra ellos con la espada de mi boca el que tiene oído oiga lo que el espíritu dice a las iglesias el que venciere daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita un nombre nuevo escrito el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe ahora no se identifica que cual sea esta piedrecita blanca pero yo creo que debe tener que ver algo con lo que pasó con Moisés en el monte en el santo monte que recibió las tablas de piedra ¿verdad? escritos los diez mandamientos se llama la palabra de Dios pero Dios tiene otro libro que se llama el libro de la vida y posiblemente los dos libros son igual el libro que es la palabra de Dios y el libro de la vida puede ser que son igual así que si tú cambias la palabra de Dios mira todas esas letras hebreas y riegas tienen significado en sí es decir que tú puedes posiblemente en cambiar la palabra de Dios borrar tu propio nombre yo no sé porque no se identifica esta piedrecita blanca pero posiblemente es el mismo libro de Dios y si tú cambias tú puedes borrar tu propio nombre no cambia la palabra de Dios para nada 18 escribe el ángel de la iglesia que está en Tiatira ahora Tiatira se quiere decir olor de aflicción o simplemente aflicción olor de aflicción y el grupo el hombre o el grupo sobresaliente en este periodo de tiempo se llaman los catari catari y también los valdenses la ramera fue en contra de ellos fuertemente y en esta época o este siglo de la iglesia desde Mahomet 636 después de Cristo hasta el último la última cruzada esto 48 después de Cristo durante este siglo comenzó una cosa que se llama la inquisición no la inquisición española porque eso comenzó con Isabela reina Isabela en el año 1483 pero la inquisición romana la original comenzó en el año 1140 después de Cristo y la inquisición es un invento de la iglesia católica con el mismo propósito de controlar este dos grupos de pregadores primelanialistas catar y los valdenses que por casualidad tenían las escrituras en el lenguaje latín pero no la bogata el latín antiguo que es puro y perfecto y empareja perfectamente con la ley de King James y la ley de Valera así que la 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 iglesia romana corrompió la palabra de Dios con Jerónimo en los años tres y pico trescientos y pico mantenían su corrupción y cuando encontraron unos que tenían el texto puro en latín esos libros puros los quemaban los quemaban ok esto se llama olor de aflicción tietira tietira escribe al ángel de la iglesia que está en tietira el hijo de Dios que tiene sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al latón fino dice estas cosas ahora seguimos leyendo versículo 19 yo he conocido tus obras esta iglesia también tiene obras y caridad tiene amor tiene caridad y servicio otra vez obras esto es una iglesia trabajando así como la iglesia de Efesios y fe y tu paciencia y tus obras menciono otra vez más obras vuelve a repetir Dios Jesucristo encomendando esta iglesia por sus obras por su paciencia esto es una iglesia que trabaja y tu sabes que bajo aflicción servirle a Cristo es se llama trabajo ok no es fácil hay persecución y las postreras postreras obras que son muchas más que las primeras entonces esta iglesia comenzando con Mahomet en 636 mira cuando Mahomet entró a Turquía acabó casi completamente con la cristiandad en Turquía y tu sabes que Turquía era el centro del cristianismo por años ok y de Turquía y Siria llegando por las montañas caucasas Grecia Armenia Yugoslavia esas montañas por ahí llegó el evangelio y el texto puro riego nuestro entonces cuando Mahomet entró a Turquía y llamó su capital Istambul por eso dice Jesucristo tus primeras obras porque estaban trabajando estaban bajo persecución de los musulmanes pero las postrimeras obras eran más que las primeras porque nosotros decimos en inglés out of the frying pan into the fire desde el sartén al fuego el sartén el sartén es para friar ¿verdad? reír ¿verdad? y si tú brincas del del sartén y tú brincas en el vuelo estás en peor condición entonces del sartén de los musulmanes brincó para llegar a la iglesia católica ok persiguiéndolos ok por eso dice aquí tus postreras obras muchas más que las primeras versículo 20 pero tengo unas pocas cosas contra ti que permites a Jezabel ok los catarines eran católicos no eran protestantes porque no existían en este tiempo protestantes los valdenses no eran católicos eran un grupo aparte de la iglesia católica pero los catarines eran un grupo dentro de el pregador más famoso de los catarines era Sabana Rola un sacerdote que les decía que les decía el papa el obispo rojo porque tenía una gorra roja y un y su sotana roja sotana roja pero él predica a la calle imagínate un sacerdote predicando a la calle ok y él predicaba en contra del papa en contra de la ramera nunca se fue de la iglesia católica ok se mantenía católico dentro de la iglesia católica predicando en contra de sus abusos y sus doctrinas falsas y sus persecuciones en contra de otros cristianos como los valdenses entonces dice aquí pero tengo una poca cosa contra ti que permites a jezabel mujer que se dice profetiza enseñar y seducir a mis siervos a fornicar y comer cosas ofrecidas a los ídolos entonces la única opción que te queda es irte de la remera no puedes quedar dentro de ella es imposible sal tú de ella ya ok entonces eso era la cosa que Cristo tenía en contra de esta iglesia tía tira porque se quedaba dentro de la iglesia católica los catarios y Dios dice que no sal tú de ella tú no puedes yo creo que si hay cristianos o hay salvos que son católicos muy pocos pero hay algunos pero están en error porque tú no puedes quedar dentro del sistema diabólico y servirle a Cristo tú no vas a poder cambiar el sistema es imposible tú tienes que salirte del sistema pararte firme en contra del sistema hasta que te mate es la única opción que te queda no hay otros remedios ok que sistema cualquier el sistema católico el sistema presbiteriano el sistema metodista el sistema bautista el sistema pentecostal cualquier sistema que se pone corrupto tienes que irte de ella de él y no te queda ninguna otra opción ok apartarse de eso porque Cristo dice aquí tengo unas pocas contra contra ti tú permites que la ramera te enseña no permites eso ok aíslate aíslate bien dicho aíslate ahora vamos a identificar esta mujer Jezebel número uno tiene que escribir rápido Génesis 49 17 el tribo de Dan se llama serpiente diuteronomio 33 22 también la misma tribu se llama cachorro de león así que estamos hablando de una de las doce tribus que es una serpiente y a la vez un león y sabemos que en la biblia el diablo es una serpiente y un león ok en Génesis 3 Satanás es un serpiente en 1 Pedro 5 es un león jueces 18 la tribu de Dan recibe un sacerdote para ejecutar su propia religión en Israel y este sacerdote en jueces 18 19 se llama padre un religioso que se llama padre que no existe en el nuevo testamento tal cosa no existe nuestro padre celestial más nada pero un sacerdote siendo llamado padre y en versículo 20 de jueces 18 este padre ejecuta la religión de tribu de Dan que se usan por medio de ídolos que se usan como entre comillas auxilios para la adoración cuando has escuchado esa palabra auxilios para la adoración como el rosario y en 28 de jueces 18 tribu de Dan pone sus raíces hechas raíces en el norte de Israel en un lugar que se llama Sidón en la en el en 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 el costo de Fenicia la costa de Fenicia en jueces 18 30 ha llegado a esta tribu de Dan en apostasía absoluta por casi mil años mezclando con los paganos con sacerdotes que se llaman padre utilizando ídolos como auxilio de la adoración auxilio de culto y sabemos quien también pone raíces en Sidón los hijos de Can adorándole a su Dios que se llama Baal en primera reyes 16 29 un rey que se llama Aab Aqab 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 llega a ser el rey de esa zona del norte de Israel con tribu Dan y se casa con la hija del rey de los Sidonios adoradora de este dios falso Baal y y como se llama la esposa de Aqab adoradora y profetiza y como dice la biblia pitoniza de Baal como se llama se llama Hesedel estamos ubicados pero hay mucho más hermanos primera primera reyes 18 26 Baal es el dios de los feniceos conectados al tribu de Dan y adoran a su dios por la mañana una vez cada semana en primera reyes 18 24 adoran este dios como si fuera el sol es el dios del sol y en todos los otros lenguajes menos español el domingo se llama el día del sol sunday primeras reyes 18 28 estos sacerdotes del dios Baal que se llaman padres se cortan a sí mismo con cuchillos para pagar y arrepentirse de sus pecados y tienen sotanas sotanas negras por casualidad en segunda reyes 10 22 estos sacerdotes del dios Baal con sotanas negras que se llaman padres del tribu de Dan conducen cultos para rendir culto al dios Baal de los feniceos y quien lo hace Jezabel y Acab mismo en Jerenías 10 versículo 1 hasta versículo 5 estos sacerdotes adorando a Baal el dios del sol Sunday celebran el cumpleaños de Baal en el 25 de diciembre con árboles adornadas con bolitas de vidrio de varios calores que se cortan de un bosque y se ponen con martillo en su casa y en Jeremías 44 eso fue en Jeremías 10 versículo 1 a 5 pero ahora en Jeremías 44 17 19 y versículo 25 hacen tortas dedicadas a su diosa hembra y como se llama la diosa hembra en aquel pasaje se llama la reina del cielo en Jeremías 44 así que la adoración del dios de feniceos bajar por medio de los hijos de can la raza negra que tenían un sacerdocio de padres con sotanas negras adorando en el día del sol domingo sunday por la mañana cada vez cada semana una vez observando el nacimiento de su dios falso con árboles cortadas de un bosque y adornadas son los originales adoradores del anticristo que dice revelación 2 versículo 20 pero tengo unas pocas contra ti que permites a Jezabel y porque Juan aquí porque Jesucristo aquí menciona Jezabel en el contexto de que en el contexto de una religión fabricada de Babilonia que hoy todavía existe que tiene su ciudad puesta sobre siete montes con la cual han fornicado todos los reyes de la tierra y esta mujer es una ciudad la ciudad que reina sobre toda la tierra y para que sepan no es Miami ni La Banda ni Tokio no ni Washington D.C. Es Roma Preguntas si señor Preguntas Preguntas Gracias.